Hablar de restaurantes en la Ciudad de México es un tema muy largo. Hay restaurantes por cientos y fondas ya ni se diga. Y puestos de comida ambulante, la ciudad está plagada de ellos. Pero muchos de ustedes, nuestros seguidores, nos han hecho la petición de que mencionemos algunos restaurantes que valen la pena. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo, y en el camino. Nosotros no somos muy asiduos a asistir a restaurantes a comer. Regularmente comemos en nuestra casa o preparamos algo de comida para llevar al trabajo y comemos en el área del trabajo, en lugar de salir a comer a algún restaurante. Pero de alguna manera sí podemos hacerles algunas recomendaciones interesantes. Mire, la primera que me viene a la mente es un restaurante que se llama Margaret Chic Kitchen. Está en Polanco, en frente del Hotel Hilton. Es un restaurante de veras lindo, precioso, con una comida excelente. La señora propietaria de ese restaurante es una chef muy conocida en el mundo porque estudió en Francia y allí se graduó y allí estuvo trabajando y aprendiendo a cocinar. Y ha traído ciertos conceptos de cocina muy avanzados para adaptarlos a la cocina mexicana y a los ingredientes que hay aquí. Siempre cocinan con ingredientes naturales de la temporada. Ese es uno que les puedo recomendar ampliamente. El otro que les recomiendo porque me parece interesante es el Harry's Bar. No tanto que su comida y sus carnes sean excelentes, sino que el lugar es muy bonito. Es caro, pero es un lugar excelente. Si usted quiere impresionar a una chica, yo creo que el lugar es el Harry's Bar. Sus cocteles están siempre muy bien hechos. Su comida es una comida buena a secas, pero sus cocteles son de primera clase. Ahora, si usted quiere conocer la nueva cocina mexicana, la que sí vale la pena, está la Fonda Fina en la calle de Medellín. Esa sí es toda una experiencia. Porque lo que usted va a probar ahí no lo va a probar en ningún otro lado. Son excelentes cocineros, el chef propietario siempre está ahí al pendiente de sus clientes y siempre está haciendo sugerencias adecuadas, diciéndole eso es lo de hoy, esto es lo que le conviene. Si le gusta más este tipo de picante o este tipo de ingredientes, le recomiendo esto y esto. Se llama la Fonda Fina. Y por último, un restaurante que no tiene pierde, el Bajío. Ahí, mire, lo que pida está bueno. De veras bien, no es el super restaurante, la primera medalla de oro de la guía Michelin ni nada. Pero créame, es un restaurante donde lo que usted pida, le va a gustar. Espero que esta pequeña relación de restaurantes de alguna manera le sirva a ustedes que me han hecho favor de pedirme algunas sugerencias. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de Únete. Púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.